En alguna parte de eslovaquia existe un lugar donde personas multimillonarias pagan por torturar a la gente esta organización es conocida como el club cazadores de élite cuyo símbolo es un tatuaje de un perro cazador ponte cómodo que hoy veremos la trilogía de hostel la cosa comienza en hostel 1 donde estos tres chicos josh holly y paxton buscan pasar una noche intensa todo va de maravilla hasta que son echados del hotel donde se estaban hospedando todo esto porque llega noche algo que no tiene sentido la cosa es que conocen a este chico llamado alex quien les habla de un hostal en eslovaquia donde podrán encontrar a las mejores mujeres los chicos no la piensan dos veces y toman un tren hacia eslovaquia de camino se encuentran con este hombre que le gusta comer la ensalada con los dedos y no hay nada más raro que un tipo coma ensalada con los dedos el tipo medio extraño intenta tocarle la pierna a josh y éste reacciona agresivamente total al llegar al lugar que les había dicho a alex los chicos entran a su habitación encontrándose a dos chicas medio desnudas que los invitan al spa los chicos tienen una tarde intensa ya que se van al spa a una fiesta y terminan la noche martillando la cosa es que holly desaparece con la chica con la que se fue paxton y josh se la pasan buscando a holly todo el día hasta que ven en el pueblo a alguien que lleva la misma ropa de él pero no era holly regresan al hotel y preguntan en recepción si saben algo de su amigo pero les dicen que holly ya había pagado su salida todo muy extraño una china sin importancia les muestra una imagen de holly su amiga donde decían que ya se iban en fin esa noche paxton y josh vuelven a salir con las chicas pero uno de ellos se va a su recámara ya que no se siente bien el chico despierta en una habitación muy similar a la que aparece en sau y comienza a ser torturado nada más y nada menos que por el hombre que comen salada con los dedos paxton termina encerrado en un almacén del bar y regresa al hotel la cosa es que al llegar en la recepción le dicen que ya pagaron su cuenta luego de pelear un rato el recepcionista le asigna una nueva habitación donde al entrar encuentra dos chicas medio desnudas que también lo invitan al spa paxton se decide a buscar a sus amigos al revisar la imagen que le había mostrado la china sin importancia descubre el sitio donde fue tomada pero justo en ese momento aparece un grupo de chiquillos que le roban el teléfono a paxton olvide mencionarlo pero este grupo de chicos se la pasa robando los turistas del pueblo en fin paxton va a la policía para reportar la desaparición de sus amigos pero el policía le dice güey no te preocupes quizás tus amigos están borrachos tirados en una barranca ve a tu hotel y tranquilízate paxton no se siente muy convencido por lo que le dice la policía así que sigue investigando por su cuenta se encuentra la chica si les exige saber dónde están sus amigos así que una de ellas lo lleva hacia una fábrica abandonada donde podemos ver la chimenea que paxton miró en la fotografía de holly al entrar en aquel sitio paxton es capturado y llevado a una habitación como la que murió josh paxton es sentado y amarrado una silla y la persona que lo va a torturar se corta la pierna el muy inútil haciendo que paxton pueda salir pero no sin antes cortarse dos dedos paxton llega hasta un cuarto donde se supone son los vestidores donde además de cambiarse descubre que la policía del pueblo también pertenece a esa organización antes de irse se encuentra con este tipo medio loco el cual le muestra su tatuaje un perro cazador total el tipo está por escapar pero escucha el grito de una chica así que el hombre se decide hacer un héroe y salvar a la chica al llegar a la habitación donde provenían los gritos se encuentra con el tipo lunático y la china sin relevancia salen del lugar pero son perseguidos gracias a la ayuda de los niños de antes paxton en la chica consiguen llegar hasta la estación del tren pero la china sin relevancia se tira las vías al ver su rostro desfigurado esto sirvió para que paxton pudiera escapar pero se encuentra con el tipo que come ensalada con los dedos lo persigue hasta un baño de otra estación y termina matando la historia continúa en hostal 2 paxton vive traumatizado por lo que le pasó en eslovaquia y dos días después muere beth y whitney son muy buenas amigas y están por irse de vacaciones hasta que son acosados por la modelo de su clase de dibujo la cosa es que la amiga de beth pide acompañarlas a sus vacaciones pero la chica es un tanto rara y cohibida y a whitney no le cae muy bien beth se encuentra con la chica que justo iban en el mismo tren vaya que casualidad la cosa es que la chica les cuenta de un lugar en eslovaquia perfecto para relajarse así es amigos aquel sitio es el mismo de la primera película al llegar a la recepción les hablan de una fiesta que habrá en la noche lo cual sabemos es una trampa pero lo iremos viendo más adelante el recepcionista escanea los pasaportes de las chicas para iniciar una subasta llegando incluso a pagar hasta 60 mil dólares por cada una a su vez se nos muestra que este tipo llamado stuart no está completamente seguro de entrar a la organización pero su amigo todo lo convence en la fiesta la chica rara es engatusada por este regordete que termina secuestrándola y colgándola como una res todo esto para que esta tipa bastante loca se bañe con su sangre mientras tanto en la fiesta stuart intenta ligar con beth pero la chica no es tan perra como su amiga a la mañana siguiente la chica rareta no aparece por lo que beth comienza a preocuparse pero la modelo y le llega por atrás y le da un beso que termina durmiendo la como por arte de magia beth despierta en una casa con mucho lujo donde la chica le pide que se cambie de una manera elegante a lo que beth comienza a sospechar que las cosas no andan bien pero para esto ya es demasiado tarde la rubia despierta en un cuarto donde el amigo de stuart comienza a torturarla pero por alguna extraña razón el tipo se arrepiente y se sale del cuarto como el tipo no mató a su víctima la gerencia envía dos perros para que acaben con él stuart está en el dilema si matar o no a la chica pero justo en ese momento sale su lado psicópata mata a la rubia y está por comenzar con beth pero la tipa consigue liberarse incluso llegando a negociar su libertad pero no sin antes arrancarle el pingüino stuart la gerencia acepta la oferta de beth pero antes de irse debe entregar a una persona a cambio así que beth con ayuda de los niños ladrones de la primera película consiguen matar a la modelo acosadora la historia continúa en hostal 3 un chico se hospeda en un hotel de las vegas donde droga esta pareja de rusos todo esto para llevarlos a su organización parece que la empresa ya dio frutos porque pasaron de estar en las ruinas de un edificio a una sofisticada tecnología de identificación en fin este tipo llamado scott está por casarse con esta linda chica llamada amy este rubio malvado y si desde ya te adelanto que es malvado se lleva a escoda las vegas para tener su despella de soltero scott y sus amigos estaban jugando póker cuando este par de chicas se acercan para invitarlos a una fiesta los tipos aceptan y llegan a una vieja fábrica al entrar scott es capturado pero solo se trataba de una broma que formaba parte de su despedida de soltero la cosa se va poniendo fea cuando mike no aparece el chico fue capturado y llevado a una sala donde gente millonaria paga por ver cómo torturan a la gente como el chico no aparece scott y los demás pasan el día entero buscando a mike total los chicos consiguen llegar al remorque de la chica con la que se fue mike la noche anterior pero su amiga dice que mickey también está desaparecida la chica también fue capturada y muere asfixiada porque se le meten cucarachas al cuerpo los chicos reciben un mensaje desde el celular de mike donde les dice que aún está con mickey y les manda una ubicación deciden ir a buscarlo y como era de esperarse se trataba de una trampa y todos son capturados se llaman a justin y es aquí cuando viene el gran giro de la trama ya que carter pertenece al club de cacería por eso es que le dije el rubio malvado justin muere y ahora scott es preparado para su ejecución aquí carter dice que hizo todo esto porque se quiere quedar con amy por alguna extraña razón la gerencia libera scott ya que carter había cometido ciertos errores que no logré entender pero acá estos dos se pelean y scott le arranca el tatuaje a carter el ruso que miramos al principio también consigue liberarse ya no se sabe nada más de él scott llama a la policía por lo que sabemos que la organización está jodida así que deciden activar el sistema de autodestrucción porque bueno si sabemos es que están jodidos y ya para el final carter consigue escapar del sitio dejando encerrado a scott quien aparentemente muere y digo aparentemente ya que para cuando carter llega a casa de amy el tipo ya lo estaba esperando el tipo es amordazado y secuestrado en su sótano y se ponen a torturarlo y así es como termina esta trilogía coméntame cuál es tu película favorita la mía es la primera no olvides comentarme qué otra película saga te gustaría que resumiera y este que el vídeo de hoy no olvides revisar los vídeos sugeridos compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido mi nombre es heavy y nos vemos pronto adiós